Ese seminario fue justo el miércoles pasado, el último que les cuento, donde parece que ya. Amigos, amigas, buenos días, estamos desde López San Martín con otro Twitter Café, por supuesto, instalando, analizando los temas que están en forma permanente en las redes sociales. Recuerden que durante las tardes estamos todos los días también con el Twitter Café desde Radio Valparaíso, ahí en directo y por supuesto al igual que ahora con transmisión online, con audio e imagen. Twitter Café desde Comentadista Urbana, parte una vez más y vamos a retomar este tema de la contaminación en Ventanas Puchuncabí, el caso de la Escuela de la Griega, que ya hemos tomado desde diversos ángulos. Hace algunos días estuvimos acá al cole Lorenzo de Arcángeli, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional de Valparaíso, analizando este tema. Y hoy tenemos a un invitado, quien ya ha estado con nosotros en alguna oportunidad analizando el mismo tema, el doctor, especialista en esta área, ingeniero, Jaime Chang. Doctor Chang, gracias por estar acá con nosotros. Bueno, ya les quiero, es mucho gusto en estar nuevamente con ustedes y ojalá que este Twitter sea interesante y sobre todo que entregue o alcance a entregar todos los antecedentes como para que nuestros radio oyentes o... Internautas. Internautas. Pero fue esto me parece, ¿no es cierto? Yo creo que, a ver, tengan la información completa, eso es lo que a mí me interesa. Doctor Chang, tengo que presentar a Eduardo Reyes, que por supuesto también acá está con nosotros nuestro amigo, colega, periodista, científico, que aquí va a estar con su aporte permanente en torno a este tema. Doctor Chang, en términos de materia, en torno a este tema que todavía se está debatiendo, quedó en el aire, estos resultados, los exámenes que se hicieron sobre los niños, con el fin de medir, ¿no es cierto?, los niveles de estas sustancias y ver su opinión, que usted lleva tantos años incorporado en este tema de la contaminación en Puchusca y en el TAN. ¿Cuál es su opinión respecto de esto de esta ley? A ver, permítame, antes de entrar netamente o directamente a los resultados prometidos, yo quisiera como plantear una idea bien de fondo. A través de toda una de mi trayectoria académica, ¿no es cierto?, una de las cosas que a mí siempre me ha preocupado es la calidad de la formación del profesional que entrega la universidad. Y si la universidad quiere efectivamente cumplir con la misión que le es propia, yo creo que la calidad de este profesional debe estar cimentada por lo menos, por lo menos, en dos características personales. Una, el que ese profesional salga a ejercer su profesión con un mínimo de capacidad de, yo diría como de pensamiento, que sea capaz de pensar, pensar, que sea capaz de reflexionar. Y en segundo lugar, la otra característica que me parece impensable en este profesional es que este profesional tenga una capacidad de crítica. Usted se da cuenta, ¿no es cierto?, de que ambas cosas, la capacidad de reflexión y la capacidad de crítica, están fuertemente relacionadas. A través de esto, el profesional va a salir a ejercer su profesión no sólo con un afán de ganar dinero, sino que también de interiorizar lo que ve y cómo esa interiorización le permite a él juzgar, tener su propia opinión y, en consecuencia, no transformarse en un, y perdonen, voy a ser un poco duro, ¿no es cierto?, una especie de tornillo o de tuerca de un sistema. No, yo quiero un profesional universitario que piense, que actúe, que proponga, que actúe, ¿no es cierto? Bueno, y es precisamente por eso que durante todos estos días, y teniendo presente también, ¿no es cierto?, los resultados publicados a través de la prensa aquí en Valparaíso y en Santiago, de las análisis efectuados a 127 alumnos propios de la griega, ¿no es cierto?, en los cuales se les tomaron muestras de plomo y, perdón, de sangre y orina para analizar dos elementos tóxicos. Son un metal, el plomo, y un mentaloide, el arsénico. ¿Por qué planteo esto? Porque yo tengo que quejarme, en realidad, de partida, ¿no es cierto?, en que para, iba a decir mi gusto, pero justamente persiguiendo esta información transparente que debe recibir todo el presidente o la persona ciudadana que está interesada en efectivamente tener su opinión propia y los fundamentos para esa opinión, para mí la información que se ha entregado algunas veces ha sido bastante incompleta, incluso confusa, y yo diría hasta como sacando conclusiones, sacando conclusiones, no sé si por parte del periodista, sino que por parte del que entrega la información, sacando conclusiones que van mucho más allá de lo que permitiría un análisis serio de la cifradura, ¿no es cierto?, de cuántos milígramos o milígramos de dominante efectivamente se encuentran. Y yo personalmente, tal como les digo, tengo serias dudas. Tengo serias dudas en cuanto a la metodología y también tengo dudas en cuanto a la validez de los resultados o conseguidos. Partamos por la metodología usada. Sí, doctor, yo creo que hay que intervenir acá en el Twitter Café. Sí, dentro de la dinámica de este programa, doctor Chang, permítanme una breve introducción. Y para ilustrar precisamente a los auditores, televidentes, seguidores de esta red social, doctor Jaime Chang. No estamos mal acostumbrados que los únicos doctores son los médicos. No. En el perfeccionamiento del saber existen los doctorados en las disciplinas que enseña la universidad. Y el don Jaime Chang, partamos por el don, por el respeto, con realidad que tenemos por usted, don Jaime Chang, estudió ingeniería química en la Universidad Técnica Federico Santa María. Pero después, él se doctoró en el extranjero. ¿En qué universidad? En la Universidad del Estado de Luciana. Luciana, Estados Unidos. Entonces, cuando le decimos doctor, es doctor en ingeniería. Ya entonces, los conocimientos han sido perfeccionados en un ámbito internacional. Así que, por eso es interesante saber con quién estamos hablando. muy en onda esta discusión de calidad, equidad en la enseñanza en Chile de la educación desde los pre-kínder hasta la universidad. ¿No es cierto? Educación, barro, todo. Por eso estamos analizando este caso tan especial de la escuela de la Greva en Puchuncabí, donde se han hecho exámenes a sus alumnos y se le entregaron los resultados a cada madre de estos niños. Y, claro, el informe está en un lenguaje técnico. Ahí se habla de microgramos, de plomos, de arsénicos. Entonces, eso es lo interesante que una especialista en el área y con tanto conocimiento y, sobre todo, con esta visión humanista de lo que significa entender el mensaje científico, tenemos aquí a don Jaime Chávez. Adelante, doctor. Adelante, doctor, por favor. Gracias, gracias, a mi doctor. Gracias, Eduardo, por los datos que me invitaba. Le agregué a don Eduardo con mucho respeto y con mucho ganas. Los datos que han entregado en su conocer completo, ¿no es cierto? Además de mi doctorado, posteriormente yo fui invitado a un periodo postdoctoral, periodo en que precisamente enfaticé aún más la formación que yo había adquirido en el doctorado en ciencias, ¿no es cierto? previo y aquí específicamente en problemas medioambientales. Estuve un año allí. Bueno, ¿por qué digo yo que tengo dudas con respecto a la metodología usada? Porque desafortunadamente la información entregada no se habla absolutamente nada del periodo previo a la determinación analítica química propiamente tal. No se habla nada, ¿no es cierto? De lo que para mí es fundamental si vamos a tener resultados creíbles y estadísticamente aceptables que esa metodología cumpla todas las especificaciones tradicionales internacionales además de eso, ¿no es cierto? Esa metodología también digamos que use las técnicas de determinación analíticas que hoy día son aceptadas también de acuerdo al último desarrollo de la ciencia y la tecnología. Metodología. Por ejemplo, no se ha hablado de, por lo menos en la información ¿no es cierto? Se habló, perdón, permítanme explicarme de esta manera. Se habló de que se tomaron muestras de sangre pero no se dio ningún detalle de qué tipo de muestra de sangre se consiguió. Oyendo al doctor Faris un científico que a mí personalmente me reduce bastante respeto él habló de que se trataba de una prácticamente de una micro muestra una especie de punción ¿no es cierto? que se hace en el dedo y sale una gotita de sangre y con eso se consideró suficiente. Por favor. Bueno, eso es por lo menos lo que yo le entendí al doctor Faris ¿me entiendes? A lo mejor no le entendí bien al doctor Faris pero normalmente normalmente la muestra que se toma para que sea una muestra representativa porque ese es el problema para que sea una muestra representativa que se va a hacer debe ser una muestra de carácter endovenosa y de 10 centímetros cúbicos ¿y esto fue solo un pinchacito? Aparentemente eso fue lo que se usó para mi gusto muy insuficiente Sí, Eduardo activa una aclaración porque este es el diálogo que nos gusta decir aquí estimado doctor Chay precisamente ¿cómo se trataba de tomarle la muestra a ciento veinte niños desde cinco años adelante porque ahí hay kinder en la escuela la grea entonces eran niñitos por así decirlo que difícilmente le iban a sacar esta muestra ¿cuál es la medición? Sí 10 centímetros cúbicos 10 centímetros cúbicos así que parece que se hizo este pinchacito para no asustar mucho a los niños y resulta que indudablemente eso es insuficiente yo particularmente cualquiera de nosotros ayuda a tomarse una muestra de sangre por examen pone una inyección intravenosa no duele el asunto pero son 10 entonces un pinchacito ¿no es cierto? ahora usted menciona al doctor Chay al doctor Enrique París correcto él es presidente del colegio médico él es toxicólogo por especialidad y justamente hizo otra indicación al respecto a este muestreo dijo que se está tomando como referencia la tolerancia al arsénico o al plomo con la norma de Estados Unidos quiere ser aplicable a personas adultas y a los trabajadores industriales entonces tendríamos como referencia a los niños que son de 5 a 12 años aplicándoles la norma de Estados Unidos bueno tan avanzado que estamos apareciendo en Estados Unidos ¿no es cierto? no, no, es que no solo de eso se trata don Sergio se trata de aplicar una norma que también mirado desde un punto de vista toxicológico no creo que sea aplicable porque se está aplicando tal como usted dice ¿no es cierto? una norma a trabajadores expuestos trabajadores que tienen 20, 30, 40 o 50 años y por lo tanto fíjese y por lo tanto una cosa bien importante con los los mecanismos absolutamente desarrollados lo que no ocurre con los niños de 3, 5, 7 o 10 años que fueron los que se muestraron de tal manera que pretender hacer una 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 comparación por lo menos yo diría que es y tengo otra razón también al respecto fíjense que porque es bueno la memoria algunas veces nos acostumbra a hacer algunas bromas ¿no es cierto? y justamente aquí tengo un libro bastante moderno donde justamente habla de niveles de plomo en sangre en algunos grupos humanos y fíjense una cosa habla de aquí de población donde niños rurales pero no expuestos deberían tener ¿no es cierto? como máximo vamos aquí incluso vamos a vamos a llegar a otro tipo de ¿cómo se llama? de contradicción que yo encuentro en los resultados entregados fíjense aquí dicen según esta tabla es posible encontrar en niños rurales entre 7 y 11 microgramos por cada decilitro o sea 100 ml 100 mililitros ¿no es cierto? en niños citadinos 933 en adultos 15 a 22 y en niños a 1 entre 35 y 68 ¿de acuerdo? bueno por de pronto ¿no es cierto? cuando uno piensa en un niño en un niño rural debería pensar de que la cantidad de plomo que eventualmente es factible encontrar en la sangre de esos niños es una cantidad pequeña estamos hablando de microgramos aquí es de la milésima parte de un gramo ¿no es cierto? no, perdón de un milígramo de un milígramo de un milígramo o sea la millonésima parte de un gramo entonces en una situación en que se parte de la base de que esos niños no están o no han sido dispuestos sin embargo fíjense aquí según esta tabla y son tablas de entregadas por institutos de prestigio internacional ¿no? no estamos sacando esta tabla de cualquier parte esta tabla ¿no es cierto? nos dice que cuidado que en la sangre de los niños ya existe la posibilidad de que concentraciones aceptables por de pronto ¿no es cierto? que no ponen en peligro la salud del niño ¿y de dónde viene ese plomo? viene fundamentalmente de la alimentación y de los hábitos que los niños tienen ¿no es cierto? juegan con tierra se acostumbran llevar las manos a la boca en fin etcétera entonces esto nos lleva a otra duda que me me produce ¿no es cierto? los resultados entregados porque de acuerdo a la metodología que ellos perdón a la información entregada los resultados entregados hablan de tres microgramos por decilitro ¿no es cierto? encontrados en los niños ¿entiendes? entonces yo digo bueno ¿cómo es posible que hayan encontrado una cantidad tan baja? tan baja ¿no? yo pienso ¿qué metodología analítica usaron? no lo sé ¿entiendes? porque ahí entonces uno de a un mar de dudas un mar de dudas que desafortunadamente los resultados entregados ¿no es cierto? nos permiten a uno decir bueno ¿qué pasó acá? ¿entiendes? entonces aquí tienen ustedes tres o por lo menos tres o cuatro factores que me dicen no yo no puedo así de primera aceptar estos resultados sin antes recabar información ¿no es cierto? porque encuentro dificultades o fallas en la metodología y encuentro dificultades en los resultados analíticos previamente tal estamos en el café con el doctor Jaime el minucioso certero y poniendo en duda cuestionando estos exámenes a los niños de la escuela de la guerra el otro rey por favor sí el público la información el día viernes pasado el mercurio mucho más detallada salió en la tercera la tercera es un diario de gran difusión en todo el país con gráficos estadísticos pero también con mucho dato técnico mucho dato difícil de entender para el común de los lectores por eso que es necesario que los especialistas como es el caso del doctor Jaime Chang aterricen por así decirlo estos datos para la comprensión del público ¿no es cierto? bueno sería interesante saber también qué son los efectos posibles que tiene el plomo y el arsénico en la sangre en el organismo infantil porque ese es el problema central de la escuela la agrega después se van a tomar exámenes también a los 300 habitantes teníamos invitado aquí a nuestro Twitter Café a un poblador de la agrega para tener también la voz de los residentes pero no llegó parece que está un poquito lejos la agrega y las dificultades de la ruta pero también tendremos testimonio de la gente pero lo importante es que nos aclare el doctor Jaime Chang entre paréntesis él hizo un estudio también sobre este tema en el año 90 cuando estaba ahí él como rector de la Universidad Federico Santa María y trabajó con un el año 90 hizo ya un estudio toxicológico de este problema así que no está hablando solamente por libro está hablando también por su propia experiencia de laboratorio pero explíquenos por favor del hospital perfecto pero antes de eso don Eduardo quisiera hacer una pequeña cosa adicional los resultados entregados se entregan en calidad de promedios lo cual tampoco es aceptable tampoco es aceptable por lo menos es verdad que a los a los más a los padres a los apoderados se entregó una carta no es cierto individualizando a cada niño no es cierto pero como información entregar el resultado de este tipo no es cierto es absolutamente yo diría inaceptable no como promedio no por lo menos entregar lo que se llama un rango es decir estos resultados varían entre cero y no me acuerdo no señor siete u ocho que hay una señora que justamente informa por ahí pero llegar a ese nivel de precisión porque las cifras no es cierto nos hablan de precisión y exactitud no es cierto y de menos de tres y a lo mejor de uno entonces yo me pregunto ¿qué examen? no es cierto y hasta qué punto la muestra que tomaron efectivamente les sirvió como base seria para entregar un resultado de este tipo ¿cierto? ahora para responder a su pregunta mire en realidad los ¿cómo se llama? las a ver el daño que eventualmente puede producir el plomo en realidad es de una amplia pero se habla frecuentemente por ejemplo de daño cerebral daño cerebral serio irreversible cuidado cuidado incluso ¿no es cierto? aquí dentro de los efectos de la salud con respecto al plomo se habla ¿no es cierto? por ejemplo de deficiencias en el CI o sea en el en la en el en el cociente intelectual ¿no es cierto? y cuidado entonces que hay las cosas anemias ¿no es cierto? tanto clínicas afectos reproductivos en adultos a propósito eso es una cosa importante es verdad ¿no es cierto? que a lo mejor en este momento los niños van a recibir una cantidad a lo mejor relativamente pequeña de ¿cómo se llama? de intoxicante de de tóxico pero no hay que olvidar de que este proceso de intoxicación es un proceso continuo paulatino que prácticamente no se nota de tal manera que el daño que va produciendo se va es de carácter acumulativo y por lo tanto ¿no es cierto? el daño que a lo mejor están recibiendo pequeño relativamente no estoy seguro pero supongamos pequeños ¿no es cierto? que están recibiendo estos niños ahora con plomo ¿no es cierto? es un daño que a la larga se va a traducir en daños permanentes y muy graves que van a marcar a ese niño ¿no es cierto? con limitaciones muy serias y el arsénico ahora pasemos al arsénico y el arsénico también yo tengo perdonen pero yo soy analista ¿no es cierto? y en esto tengo bastante ¿cómo se llama? experiencia ¿no es cierto? pero vuelvo al problema de la metodología no se dice en ninguna parte qué metodología se usó para conseguir la muestra insisto la calidad de la muestra debe ser suficientemente buena desde el punto de vista de cantidad y significado estadístico de tal manera que los resultados que yo pueda conseguir analizar esa muestra sean creíbles ¿de acuerdo? en el caso de la orina por lo tanto no se dice cuál es el volumen ahora para efectivamente conseguir resultados yo diría aceptables en un análisis de orina debe hacerse con una muestra de orina que se llama de 24 horas ¿qué significa eso? que ustedes parten supongarse a las 8 de la mañana perdónen que entre en detalle porque yo creo que incluso el cibernauta ¿no es cierto? nuestro yo creo que también las mamás también tengan una idea clara en qué consiste esto ¿no es cierto? y no no tomar las cosas así y ya ya se pasa a las 8 de la mañana se vacía totalmente la vejilla o sea se toma el niño y se le dice ya haga pipí mijito y todo lo que pueda y en ese momento comienza un periodo de 24 horas recolectando la orina de todo el día hasta las 8 horas del día siguiente de tal manera que llegada a las 8 horas se toma el niño después de haber reconectado toda la orina ¿no es cierto? y se dice ya mijito ahora haga todo el pipí que pueda hasta que se va ya no pueda más y así entonces cumple las 24 horas y tiene una muestra representativa ¿por qué es importante? ¿y aquí? ¿por qué es importante? porque sucede que la eliminación de arsénico durante el periodo del día no es pareja o sea a lo mejor tomar un niño ¿no es cierto? cuando la cantidad de agua que había tomado o los alimentos que había tomado reciéncito ¿no es cierto? era poca o era mucha y por lo tanto eso influye directamente en el resultado que se obtiene de tal manera que no es cierto cuando a mí me dicen digamos ¿cuánto? 10 no, perdón perdón a ver en arsénico en arsénico no lo tengo ah no aquí está 20 microgramos por litro no 20 microgramos por por decilitro por decilitro eso fue la muestra para tomar el día ahora fíjense incluso incluso fíjense yo algunas veces todos estos valores se prestan a equivocos a tal punto que justamente en el día de ayer aparece una declaración de la toxicóloga de la Universidad Católica de Santiago donde dicen que los resultados aparentemente habrían sido como mal interpretados si se interpreto también las palabras que yo usé una pregunta doctor de acuerdo a todo lo que usted ha señalado aquí no se ha respetado en absoluto los 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 convenios o las normas básicas para tomar estos exámenes que eso está remuso usted aquí no está dando él no pone en duda no es que no es que esté resultando está poniendo en duda como legítimamente le corresponde a un científico ahora yo creo Mauricio que nosotros tenemos pendiente una invitación al doctor Jaime Chang perdón al doctor también se llama Jaime Yamed Yamed es el para que nos explique todas estas interrogantes que deja aquí legítimamente el doctor Jaime Chang cuántas fueron las muestras cómo se tomaron también se lo podemos preguntar las madres de los escolares de La Greta le vamos a mandar el programa para que lo vean ahí hagan una sesión en la escuela La Greta transmitiendo retransmitiendo este programa Twitter Café con estas observaciones inquietantes que nos hace con base científica el doctor Jaime Chang yo creo que debemos llegar a La Greta con nuestro programa Mauricio hay tantas cosas que a uno le producen duras ya se tomó plomo y escérico a propósito el escérico tiene efectos cancerígenos muy serios y también con efectos acumulativos todos estos estos como se llama estos contaminantes ¿no es cierto? producen lo que se llama un proceso de intoxicación crónica no es el proceso de intoxicación aguda en que la dosis es tan grande que llega a ser letal se mueve al día las emisoras industriales están instaladas en Puchuncabí desde la década de 1960 así que hay muchos años para ir acumulando este proceso efectivamente y eso me trae una cosa bien importante ¿no es cierto? y es que ya en el año 60 perdón ya en el año 80 o sea hace 30 años atrás las investigaciones que precisamente me tocó a mí hacer a partir del año 80 los resultados que se obtuvieron se entregaron tanto a los dueños de las industrias ¿no es cierto? como a las autoridades de salud y ahora ¿no es cierto? porque desafortunadamente se nos termina sí nos termina pronto el tiempo hay una cosa bien importante que yo creo que frecuentemente nosotros olvidamos nosotros estamos comparando ¿no es cierto? y retrotrayendo una situación al año 80 cuando hoy día esa situación no existe el año 80 teníamos dos industrias importantes en en Ami en aquella época en Ami en aquella época tenemos tres en Ami en aquella época adicional otra realidad otra realidad que quiero en la cual yo quiero insistir porque eso sé que esa realidad es la que se debe tener presente ahora para efectivamente con seguridad y con yo diría con con todas las herramientas necesarias hacer efectivamente una determinación de la calidad de el aire que toda la gente de La Greda Uchuncabí Ventana se está respirando porque me temo me temo de que esa calidad sobrepase en mucho los valores que se exigen que se exigen ¿no es cierto? para para decir si efectivamente el aire es que los habitantes de allí es efectivamente sano Doctor Chan Eduardo estamos justo en el tiempo pero hay un tema que Eduardo quiere plantear aquí respecto del tema universitario Sí el nuevo ministro de educación señor Bulnes ha entregado 21 propuestas muy concretas a las demandas estudiantiles también del colegio de profesores incluyendo a los rectores de las universidades para hacer un cambio sustancial en la calidad y en la equidad de la educación en Chile pareciba también estimado Doctor Jaime Chávez usted que fue rector de la Universidad Técnica Federico Santa María ¿no es cierto? allá en 1990 que estudió en esa universidad que privilegiaba sobre todo atender a los desvalidos peritorios como decía Don Federico Santa María cuando regaló su fortuna para esto ¿no? ¿Cómo ve usted este panorama de la universidad de la educación en Chile actualmente? Mire yo la veo con mucha preocupación honestamente no solo como académico universitario ¿no es cierto? sino que simplemente como ciudadano yo la veo con mucha preocupación porque aquí hay muchos valores que están en juego aquí no solo está en juego no solo en juego ¿no es cierto? la yo diría el tema solamente educacional sino que también están en juego el tema valórico ¿no es cierto? por ejemplo la de yo diría de respeto por valores como autoridad el respeto la honestidad el respeto a el otro el otro que está enfrente mío el respeto a que el otro tiene también el derecho a opinar y puede perfectamente opinar ¿no es cierto? diferente a mí y ojalá que opine distinto a mí porque me va a servir a mí para crecer el derecho que plantea la democracia ¿no es cierto? de que todos podemos con con absoluta libertad o debemos con absoluta libertad de exponer lo que pensamos y esos valores yo no los veo respetados incluso ¿no es cierto? aquí me voy a referir aunque no en la profundidad que me gustaría me voy a referir a lo que plantea el ministro ¿me entiendes? me llamó la emoción ¿no es cierto? y antes de eso una actitud yo diría como de intransigencia es decir los que proponen no son o nada si no me dan todo no me siento ni siquiera a conversar y yo creo que eso no es ni democrático ni siquiera a ver voy a hacer no iba a decir inteligente pero por lo menos no es propio estudiante en último término ahora ¿quién puede decirles con respecto a lo que propone el ministro? el ministro propone 27 o algo así 21 puntos o 21 puntos claro cada uno de esos puntos precisa un examen y un análisis serio un análisis serio que por lo pronto se informó de que había sido entregada a la opinión pública ¿no es cierto? a través de las redes de internet lo primero que hice fue bajar bajar la información pero honestamente en este momento no estoy en condiciones serias y responsables de dar una opinión sobre lo único que yo pido es lo siguiente es que tomemos esto con un mínimo de respeto y yo diría con un afán amplio de diálogo veramos ¿no es cierto? efectivamente que es lo que propone el ministro con buena fe ¿no es cierto? y a lo mejor sentémonos a la mesa y decir bueno ya estas son las líneas generales ¿no es cierto? estos son los criterios pero ¿cómo vamos a materializar esos criterios? que aparentemente ¿no es cierto? es una de las preocupaciones que se tienen pero no decir no esto como me tocó desafortunadamente oírle a un alto dirigente político decir esto es inaceptable no por favor por eso también no vamos a ningún lado de sentarse a la mesa de fin doctor Jaime Chan Eduardo Reyes y aquí junto con nuestro director Pablo Ramírez queremos plantearle una invitación para que en una fecha próxima estemos estemos los tres por supuesto los cuatro ocupados en la radio del paraíso doctor Chan ahí hablando de este y otros temas de salud de medio ambiente que por supuesto que nos interesa mucho aquí en el Twitter Café de educación por supuesto con educación con entendimiento con solidaridad exactamente nosotros los días martes de la hora tenemos un espacio dedicado a la educación estamos llevando profesores ahí estamos analizando de diversos ángulos el tema y por supuesto que nos gustaría mucho que ambos estuvieran con nosotros ya los vamos a invitar muchas gracias con mucho gusto en realidad yo voto con esto yo quiero confesarlo ¿no es cierto? pero yo creo que al mismo tiempo de gozar que es una cuestión personal yo creo que es un deber que uno tiene exactamente si uno ha tenido la oportunidad y a propósito hablando del espíritu de pedido de Santa María esto es el que le hablaba del desvalido meritorio yo tengo que reconocer yo soy un desvalido meritorio o fui un desvalido meritorio por lo menos desvalido gracias gracias Eduardo y nosotros nos vemos acá en el hotel San Martín el día viernes y no se olviden en la tarde a partir de las 18 horas estamos con el Twitter desde Radio Valparaíso muchas gracias hasta luego Pablo hasta luego ya oye yo tengo que salir volando ya mueren nomás nosotros nos caminamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver